En la vida yo tengo todas las ventajas por ser yo, así que mi ventaja dentro de esta casa va a ser ser yo mismo. Escaneando Participante Proyecto Gran Hermano en Línea Mi personalidad es poderosa, avasallante, soy un poco insoportable de repente, tengo mis días calmos, pero hay veces que la gente tiene que pedirme, hermano, por favor, bajale tres rayitas que te está pasando intenso. Pase 2 Primer deseo Lo primero que voy a hacer es, primero, festejar a mi bambucleta que va a entrar conmigo y vamos a estar en la casa más famosa del mundo, hermano. Pase 3 Recuerdo Yo vengo de estar cinco meses pedaleando en la libertad absoluta, así que lo que más voy a extrañar cuando entro en esta casa es, uno, que voy a estar encerrado, dos, va a haber gente. ¿Saben lo que es estar cinco meses y medio sin tener a nadie en quien hablar más que mi bicicleta? Pase raro. Pase 4 Motivación La verdad es que no sé si podría ganar gran hermano y yo no entro a ganar, realmente voy a entrar a engordar y a rascarme un toque los... Pase 5 Tesoros Al momento de entrar en esta casa puse una única condición y era entrar con mi bambucleta. Maleta, ¿qué es maleta? Mi bicicleta es mi casa y mi vida entera y va a entrar conmigo. Pase 6 Adaptación Mi estilo de vida no compatibiliza en absoluto con el estilo de vida que voy a llevar dentro de la casa, así que es un gran signo de pregunta, ¿cómo voy a sentir? ¿qué va a pasar? ¿cómo voy a actuar? Pase 7 Ventajas En la vida yo tengo todas las ventajas por ser yo, así que mi ventaja dentro de esta casa va a ser ser yo mismo. ¿Se puede querer otra más? Escaneo terminado. Participante apto para gran hermano. Bienvenido.